Hola, para todos los amigos, por favor les pedimos de aquí en Tangna, que vayan a alfitear el teatro. Es algo muy bonito, yo también empecé en una escuela de teatro, así que les recomiendo que vayan, que es algo bonito, algo muy bello, que se van a cultizar y van a aprender mucho.